La Palabra del Evangelio de San Lucas Queridos hermanos y hermanas, vamos finalizando semana. Y qué mejor que alimentarnos del pan dulce de la Palabra. Del Evangelio de San Lucas, capítulo décimo, versos 17 a 24. Cierto día, los setenta y dos discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Maestro, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Y volviéndose a los discípulos, les digo, Dichosos los ojos, que ven lo que ustedes ven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, se cuenta que en una casa, un papá, cada semana, cuando iba a mercar, traía siempre en uno de los paquetes, traía un juguetico o un dulce para su pequeño hijo. Qué alegría cuando el hijo veía que su padre llegaba con los paquetes, empezaba a danzar de alegría, y siempre iba y buscaba el juguete y el dulce que le llenaba de alegría. Este papá sabía que no solamente había que darle a su hijo la comida, sino que había que darle también motivo de alegría. La pregunta que yo te hago es, ¿tú trabajas, verdad? Haces cosas, llevas cosas, das cosas, pero ¿llevas alegría? ¿Sabes darle también un tinte de alegría a los que te rodean? Porque el evangelio de hoy insiste en eso. Dichosos ustedes, gocense ustedes porque ven lo que ven, es decir, la salvación. Jesús muestra su júbilo. Jesús nos dice también que debemos estar felices de dar el bien por doquier. Señor, que este fin de semana aprendamos a dar el bien, pero con gozo, con alegría, con cariño. Que el Señor te ayude a ello, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.